Hola a todos Alex, al habla, estamos en Spec Ops The Line, lo dejamos aquí ya en el... creo que empezando era el capítulo 4, algo así, sí, ahí lo tenemos, los refugiados, bueno, nos caímos de la parte alta del edificio o nos lanzamos, no me acuerdo, ah sí, nos lanzamos por aquí, por los cablecitos estos, y bueno, vamos a continuar, es una pena que... bueno, lo que no me acuerdo, o sea, sé que había coleccionables en el juego, que había como... Bueno, había algo que podías recoger, no me acuerdo qué era, la verdad, porque me lo pasé cuando salió, hace ya tres años o así, o dos años y pico, pero... Sobreviviendo, seguro que está así desde las primeras tormentas, no recuerdo si podías leer lo que cogías, la verdad El americano que vimos arriba les dio un motivo, sí, pero ¿por qué? Yo que sé Veo una luz al frente, echa un vistazo, tú eres el jefe Ojito, eh Ojito con los dibujos y tal, o sea, no sé, vinisteis aquí como a ayudar, ¿sabes? De repente y parece como que, no sé, no tú, ¿sabes? Quiero decir, tus compañeros que vinieron aquí vinieron a ayudar también Recuerda que estamos buscando a Conrad, que es el jefe, que mandó el mensaje intentando salir de aquí con los refugiados, pero no pudo Y también estamos buscando al miembro del batallón 33, que raptaron, si os acordáis encontramos a sus compañeros Y antes de morir el compañero aquel en el avión nos dijo que habían raptado a uno de ellos y es lo que estamos haciendo, ¿vale? Calla, coño, haciendo putas bromas, estamos aquí, que yo soy el primero que hace humor negro y tal, no me jodas, pero estás en medio de la puta guerra Se los cargaron, eh Pero bastante además Y además dicen, no los masacraron en combate, no, no, los ejecutaron En línea, ¿lo veis? Contra la pared Ojete Seguidme y callaos Vamos a continuar, hasta que nos digas lo que quiero saber ¿Cuántos soldados hay en el depósito? Aprovecha mientras puedas, agente El 33 viene de camino Los malditos no te sabrarán Los del 33 perdieron los huevos el día que se rebelaron Que te den En Dubái reinaría la paz si no hubieses provocado a los lugareños Hicisteis que volvieran a matar soldados ¿Creíais que no íbamos a responder? Esperábamos que lo hicieras La CIA no empieza algo que no pueda acabar ¿La CIA? Es buen momento para demostrarlo, porque no voy a decir nada ¡No! ¿Qué coño? No disparéis Baja el arma ¿Te parezco estúpido? No ¿Qué haces, coño? No vas a apuntar a otro sitio con esa pistola Si bajas el arma, depondré la mía No va a poder ser ¿Cómo te llamas? Teniente Macpherson ¿Tú? Walker, capitán Encontramos a tu amigo en el avión Nos dijo dónde estabas ¿En serio? ¿Dónde está? No sobrevivió ¿Por qué no me sorprende? ¿Y qué? ¿Crees que lo hemos matado? No he dicho eso No estás diciendo gran cosa, teniente Artículo 4, capitán Tienes que hablar con mi superior No te muevas Estoy seguro de que se encuentra abajo No te muevas No te muevas ¿Qué no serás aquí? Iré a por él Bah, vamos a dejarle, venga En teoría es americano Y no me voy a venir a salvar Si le pego un tiro Que puedes, eso es lo bueno Que te deja hacer lo que quieras Este juego, ¿sabes? Lo que te dé la puñetera gana No mentías Es de la CIA Mierda Lo que nos faltaba La CIA también por aquí, ¿sabes? Lo has dejado ir ¿Por qué? No voy a matar a un soldado americano Lugo Además, puede llevarnos hasta el tren Me voy a cargar un americano, loco Así porque sí, en teoría, ¿no? Uh Joder Esto es de la CIA Esto sería su piso, Franco Ocultarse tras civiles No es una táctica muy valiente Es algo normal para la CIA Sí, pero matar soldados no lo es Mira, no conozco sus nombres Pero son de la CIA ¿Quiénes van a ser si no? Tenéis órdenes Ahí están ¡Matadlos! 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 ¿Están los de la CIA, tío? ¿Pero qué cojones? ¿Por qué están los de la CIA Disparando americanos? Fue en defensa propia Eso no me hace sentido, hijo Tampoco debería Si nos han disparado ellos primero, tío Joder, yo ni quería disparar Ni sabía que me estaban disparando, de hecho Uh, vamos a ponernos la M4 ¿Es el único bueno de matar soldados americanos? Que llevan M4 Y es el arma que me gusta Apartaos todos Se ve luz ahí arriba Es la salida Síguela Vamos Están persiguiendo civiles, eh Responded Son soldados Nos matarán Si no lo hacemos Ahora dispara Ataco ¡Mamia! ¡Eliminadlos! ¡Alto el pueblo! Madre mía, estoy muerto O sea, es que Pensad en la situación Venid vosotros como ayuda Y veis a los soldados Que en teoría veníais a ayudar Matando civiles O sea, es que es un mindfuck Que te cagas, o sea Síguela Y no sabéis por qué todavía Mira eso Por vuestro bien ¿Sabes? Disparados civiles ¡Pero son soldados! Nos matarán si no lo hacemos ¡Ahora dispara! ¡Coño! Voy a sacar a mis Voy a sacar a mis compañeros primero, tío Que vayan ellos Y después salgo yo Porque no veas Esos dos de ambos lados Me revientan la cara Vamos Se ve luz ahí arriba Es la salida Síguela Volved aquí Dejad de correr Esto es por vuestro bien ¿Qué? Lo que no son 23 persiguientes civiles ¡Mierda! ¡Responded! ¡Pero son soldados! Nos matarán si no lo hacemos ¡Ahora dispara! ¡Abrid fuego! ¡Es una orden! ¡No es posible! ¡Tenemos salas bajas! ¡Eliminadlos! ¡Oh! 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 ¡Joder! Que no somos de la CIA El tiempo corriendo es un pelín demasiado, ¿sabes? O sea, cuando empiezas a correr, también el cómo gira cuando corres también se me hace un pelín raro, la verdad. Quiero de estas, no quiero aturdidoras, quiero las que hacen pupa. No me las ha cambiado, no sé por qué. Venga, coño, queremos saber qué pasa, tío. Acabamos de matar un montón de soldados americanos, tío. Que en teoría vinieron aquí a ayudar, eh, como tú. ¿De qué servirá? Has dicho que el 33 se ha revelado. Conrad no incumpliría su deber. Puede que el 33 sea hostil, pero seguro que el coronel no está implicado. ¿Por qué lo sabes? Porque lo conozco bien. Vale, ábrela. Sin problemas. ¿Te he hecho una mano? ¿Por qué van a matar civiles, tío? Eso es lo que, ¿sabéis? ¿Por qué coño están matando civiles a Cholón? ¿Por qué? Un momento, podemos suponer que es el silenciador, por si acaso. Podemos matar a algunos sin que se den cuenta. Esa transición que tiran una tregua entre los civiles y el 33, ¿no? Y que la rompieron ellos, ¿por qué, no? Lo único que me queda por escogeros es esto. Una sinfonía perfecta para sacaros de... ¡Mierda, tío! ¡Nos están acribillando! ¡Mierda, tío! ¡Nos están acribillando! Solo me quedan las balas de este arma y nada más. ¿Qué son estos? Joder con la granada, el loco. Son americanos, tío. Van vestidos como vosotros, prácticamente. O sea... ¡Cono, qué susto, tío! Que ha creado un enemigo. ¡Voy con cinco balas, eh! ¡Voy con cinco balas, eh! ¡Estoy jodido! ¡Estoy jodido! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, munición! ¡No, no, no, no! ¡Oh, cuando están así los podéis eliminar si queréis, ¿no? Venga, acepta esta. ¡Oh, un montón de munición! Madre mía, o sea, lo estáis aniquilando, o sea, aniquilando a... Madre mía, tío. A decenas de vuestros compañeros, ¿sabes? Un tango que intenta hacerse el héroe. Adiós. ¡Eliminadlo! ¡Joder, mierda! ¡Cuidado, la torreta nos espera ahí abajo! ¡Joder! Ojito con la ejecución, que ya no ha sido como la de antes. ¡Allí, fuego acazado! ¡Venga, please! Que os mato de cuatro en cuatro. Tío, las granadas eran con la R, no con la G. No, con la F. ¿Con qué botón eran, tío? No me acuerdo con qué botón eran. Debería ser con la G, ¿verdad? ¡Oh, munición! ¡No, no lo he visto! ¡Oh, gracias, señor! ¡Ostil abatido! ¿Dónde? ¡Bitch, please! ¡No toques a mis compañeros! ¡No os preocupéis! ¡Las respuestas llegarán también en el momento! ¡No os preocupéis! ¡Nos بدera, salita! ¡Nos podés! ¡No os preocupéis! ¡No os preocupéis! ¡Se va con la ejecución, olo con una escopeta! ¡Mucho cuidado! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Mostril ha batido! ¡No! ¡Un gravista! ¡Abatido! ¡Vamos! ¡Eh, jää pierre la caca, creo, eh! Tenemos escopetas también, si queremos Pero vamos Teniendo en cuenta que estoy a media distancia Casi todo el rato Voy a poner este Uff, ha tardado el tío un montón en cambiar de arma Y en coger munición, hostia puta Ya veréis ya Es lo que os dije, ¿veis? Hasta aquí, por ejemplo, no ha pasado nada que digáis Sí, bueno, estamos peleando contra americanos Lo cual es raro en un juego Ojo O sea, no es algo normal para nada Pero no ha pasado nada todavía que digáis ¿Qué es lo que os dije delante de los dos primeros episodios? Dos, dos, tres Yo creo que dos, más o menos Es como bastante genérico, ¿sabes? Y después de repente te hace Patapum Por algún motivo La tiene escondida y la saca cuando le revientan la cabeza Yo quiero esta munición ¡Uff! ¡Noo! Vale, hay una torreta y tengo que venir por aquí Me acuerdo de esto Tienes que rodearlos ¡Uff! Una mujer Te la puedes cargar, ¿eh? La mujer cuando pasa, si quieres Y no pasa nada, tío Que es lo bueno ¿Sabes? Es como ¡Uy! Una baja civil Y no ha pasado nada, ¿sabes? No hay consecuencias de ningún tipo Pues como rollo Está como cosita ¡Uno menos! ¡Una desantaja! ¡Disparad! ¡Vamos! ¡Eliminado! ¡Vámonos! Venga, a lo mismo tenía que haber aguantado sin hacer explotar todo eso, ¿ves? Lo mismo me habría venido bien todo esto para ahora, ¿ves? Venga, arena, saco. ¿Qué pasa que están cibadas el cristal este, o qué? Te puedes agachar y disparar agachado para que no te den. Venga, por Dios. Venga, arena. A saber cuántos americanos han matado. Está despejado. ¿Y los civiles? ¿El 33 se marchó con alguno? Sí, así es. Aún sin traductor, sé que asumir. ¿Y ahora qué dicen? ¿Quieren que nos vayamos? Larguémonos y dejemos que esta gente llore. Creo que es lo menos que podemos hacer. Vamos. Hombre, deben estar un poco bastante hartos de militares en general, ¿sabes? Si en teoría que ellos vinieron para ayudar, pidieron un alto al fuego. O sea, no sé por qué los civiles peleaban contra los que vinieron a ayudar en teoría. Rompieron el alto al fuego ellos, dicen los americanos. Y empezaron a... no sé, tío. Muy raro todo. Es una pena que estas secuencias estén a baja resolución, la verdad. ¿Me encuentras bien? Estás muy callado. Pensaba en qué haremos ahora. ¿Quieres compartir tus pensamientos? Por lo que sabemos, empiezo a pensar que ha habido un enfrentamiento interno en el 33. El bando ganador decidió quedarse y apoderarse de Dubái. Parece un buen follón. Lo es. La CIA lleva aquí mucho tiempo intentando solucionarlo. Lo suficiente para saber lo que ocurre en esta ciudad. ¿Incluso lo que le pasó a Conrad? Exacto. Si logramos contactar con la CIA, encontraremos a Conrad. Dios mío. ¿Qué ocurre? Estoy captando algo. Tenéis que oírlo. Conéctalo. ¿Cuál es su nombre y rango? Agente de la CIA. Como tú, en teoría, ¿no? Tú y tus compañeros habéis venido buscando a supervivientes y buscando a Conrad, ¿sabes? Y le están torturando. Aparte, el que habla parecía americano también. Más de uno, en realidad. Si esta mierda la transmite el 33, será por algo. ¿Crees que es un cebo? Seguro que lo es. Eso parece. Hostia, ¿hasta dónde ha subido? Ojito, ¿eh? Que es que son rascacielos, tío. Mirad hasta dónde ha subido la arena, ¿eh? La señal viene de abajo. De muy abajo. El 33 ha echado el senal. Es hora de recogerlo. ¿Sabes que es una trampa? Sí, pero la ciudad se ha vuelto loca. Quizá Daniels es el único que puede arreglar este follón. Sí. Bueno, ya hemos visto que los del 33 están regular y vamos a buscar a Daniels, que es el de la CIA, para que nos diga, a ver si... Super espectacular, ¿eh? Visualmente. Lo único que para mí gusta es que usa Unreal y la verdad es que a mí el Unreal no me gusta especialmente. Pero bueno, se ve bonito. ¿Tienes chicle? Toma, es el último. No quiero quitarte el último, tío. Toma, además se lo quité a Benson. Matadlos con silenciado. Ya ves. ¡Dalo por hecho! Lo puedo matar yo mismo, ya está. Ay, mola que al empezar la misión empiezas con munición a saco siempre, tío. Comandante, han llamado de la torre. ¿Qué es? Sufrimos numerosísimas bajas. Uf. No disparas a este que lo tiene. Los demás miembros de Grey Fox andan cerca. ¿Grey Fox? ¿Qué hay de los civiles? ¿Lo sacamos a tiempo? A 30, quizá a 40. Aún no lo sabemos. Joder. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Disculpe? Nada a cabo. Dígale a la torre que ya estamos transmitiendo. Estamos preparados. Sí, señor. Hostil abatido. Suben más por las escaleras. Cubridme el carregargo. Tiene uno con el colegio. Madre del amor hermoso. ¿Cuántos hay? La planta baja está llena de tangos. ¡Vamos! Joder, vaya militares, tú. Subiendo líneas rectas sin visión ni nada. A morir. Ojito, que empezaba dándoles puñetazos y estás ya pegándole tiros en la cara, ¿eh? Ojito, que lo mismo ya se está empezando a afectar el tema de... Vale, seguimos con mucha munición. Vale. Voy a caer de allí, por Dios. Sí. Sois unos cacas. Gestión de combate. Uh. Madre mía. Venga, vámonos. No sé todavía por qué ejecutarlos me da más munición, pero bueno. ¡Poño! Venían tan a... Venían tan a saco que ya crean mis compañeros. Digo, no puede ser que estén viniendo líneas rectas así como si nada, tío. Vamos a llevarnos una de estas. Siempre hay de tres para hacer rappel, ¿sabes? Uy, tengo ganas de que llegamos a un punto muy bueno. ¿Dónde? Vale. Vale, espérate. Un fusil de precisión. ¡Qué útil! Scout Tactical. Gran arma. Nos esperan. Si cruzamos ahora, estamos muertos. ¡Hasta luego, frío! ¡No han llegado más patas tiradoras al tejado! ¡Agachad la puta cabeza! ¡Uf! ¡Qué cerca está la mira, tío! Espérate. Ponga la de ocho. Por lo menos. ¡Adiós! ¡Objetivo a larga distancia! ¡Claro! Voy a eliminarlo. Va igual. Ni te molestes. Creo que estamos a salvo. Avancemos. Los ojos abiertos. Vamos a cruzar. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Un helicóptero. Entendido. Qué bicho más gordo, ¿eh? Sí. Y sus amigos saben bien dónde estamos. Vale. Todos preparados. Vienen a por nosotros. ¡Claro más soldados! Vale, un momento. ¡Ojo! ¡Aaah! 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 ¡Pero le di sin apuntar! Otro menos, vale. ¡Viene una buena escorpeta! ¿Consigo llegar? ¡Aaah! ¡Aaah! Otro menos. ¡Uno lo he visto! ¡Voy a salir! ¡Ah! ¡Voy a salir! ¡Otro menos! ¡Coño, con saltar automáticamente! ¡Tenemos Franco arriba, eh! ¡No! ¡Es que es el mismo, tú! ¡Oh, ya! ¡Es la manía, tío! De que en algunos juegos... ...hay que darle al shift y tal Y en este el shift es para... ...saltar las barricadas ¡Madre mía! ¿Pero puedo fallar algún disparo? ¿O es que soy el puto amo con los primeros tiradores? ¡Ey! ¡No había visto una granada! ¡No es justo, tío! ¡Me lo estaba pasando! ¡Me cansis en la mar saladita! ¡Madre mía! ¿Tienen que tener arena, tú? ¿Desde aquí? ¡Mierda! ¡Un helicóptero! ¡Me aprovecha para recargar! ¡No me deja! ¡Tío, el tema de la granada! ¡Tocó que mirarlo, tío! Porque ayer tiraba granadas y ahora le pulso la G, la F y tal Y yo no veo que tenga... ¡Enemigo, el marcho! ¡Enemigo, el izquierdo! ¡Y no te levantes! Otro menos... ¡Ojo! ¡Se acerca uno con la escopeta! ¡Ojo, se acerca uno con la escopeta! ¡Seguid disparando! ¡Concedles retrocedar! ¡Se bole a Nargassus! ¡Madre mía! ¡Está rotísimo el trífero de acotilador, eh! ¡Codenatra eliminada! ¿Y uno con el sacoetes? ¡Hostia! ¡A por él, eh! ¡Eliminadlo! ¡Sí! ¡Me ha dado! ¡Madre mía! ¡Es el que me ha matado antes, ¿verdad? ¡En marcha! ¡Dar un rodeo! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Vaya, cabrón! ¡No da igual! ¡Vaya, mazano! ¡Hijo de vera! ¡Vinche, cerca otra oleada de recuerdo! ¡Sobre mi objetivo! ¡Voy a pasar el ataque! ¡Cazado! ¡Quiero quitarme de ahí encima, tío! ¡Porque me va a... ¡Me va a meter otra vez! ¡El descubierto! ¡Míralo! ¡Ya están ahí otra vez! ¡Con desventaja! ¡Disparad! ¡El cúlifo! ¡Vale! ¡Lugo! ¡Fuego de precisión sobre mi objetivo! ¡Va! ¡Saltado! ¡Uh! ¡Estamos! ¡Nardo! ¡Tango se acerca! ¡Uno menos! ¡Ya no quedan más! ¡Despejado! ¡He entendido! ¡Pues continuemos! ¡50 millones, macho! Lo que pasa es que por culpa de la tormenta al principio dijeron que no podían comunicarse con la base, entonces no puedes avisarles de lo que está pasando. No les puedes decir, oye, que... ¿sabes? Tienes que dejar que hable con Conrad. ¿En serio? Para abajo han dicho antes, ¿no? ¿Cuánto crees que aguantará Daniels? No, mucho más. Nosotros ha dicho que la señal venía de abajo, de muy abajo, ha dicho. Entonces digo, pues será por aquí, ¿no? Pero no. Tío, ahora nos han hecho lo que nosotros les creemos. Es gracioso, porque tienes un montón de puntería cuando estás colgado de... Con un cuchillo, ¿sabes? No sé en qué lugar de Estados Unidos le enseñaron esas técnicas de ir con un cuchillo como un puto majadero, pero... ¡Ojo! ¡Un tanko intenta moverse! ¡Cuidado! ¡Bien, cuidado! ¡Cuidado, que nos cuideño! ¡Cuerpo a cuerpo! ¡Equipo de romper a los dos de la copa! ¡Habatido! ¡Habatido la cabeza, enfermo! ¿Qué coño vas a hacer? ¡Estoy expuesto! ¡Nos están machacando! ¡Tirador en el balcón! ¡Que nos están machacando, dice tu compañero! Pero si son un huevo y les estás reventando la cabeza, tío Están matando tú solo y tus compañeros a un ejército, literalmente, además ¡Más hostiles de este tiempo detrás de ti! ¡Cajado! ¡Más hostiles de este tiempo detrás de ti! ¡Un tango que intenta hacerse el héroe! ¡Joder! ¡Mite! ¡Mite! ¡Sobrevive! ¡Oh! ¡Vamos a seguir bajando! ¡Habéis visto el chiflado del cuchillo! ¡Sí! ¡Era bastante complicado no verlo! Es que es una muy mala idea, ¿eh? Lanzarte con un cuchillo contra tíos que llevan armas de fuego No sé, lo sé yo Y no está en el ejército en mi puñetera vida Y no soy un experto en combate, pero vaya Atravesemos el edificio Pero los del 33 no eran héroes La tortura parece una medida extrema Visto el locutor que presenta el programa, no es tan difícil de creer ¿Cómo lo sabes? La verdad, creo que lo conozco En Kabul había un periodista que viajaba con el 33 Un tipo raro De los que no quieres a tu lado en un tiroteo Jamás hablé con él, pero el coronel confiaba ciegas en él Nunca supe por qué Parece que aquella confianza ha acabado sirviéndole de algo ¿Qué te hace pensar que es el mismo tipo? Es su voz Una voz como la suya no se olvida ¿Veis? Los mensajes, tío ¿Veis? ¿Quién soy? Déjalo, Neyvind Eso es Aparta las manos Tienes 30 segundos Dime qué quieres Lo que quiero Es que me hables oficial Voy a cerrarlo porque Por desgracia Tengo la mayoría cogidos O muchos cogidos De estos De mensajes de inteligencia Y no podemos ver el resto, tío No Suponía que al dar la nueva partida Tal se resetearía Pero es cierto que Es cierto que ¿Layars Lair? No sé lo que significa Bueno, Layars mentirosos, ¿no? Pero Lair No sé exactamente a qué se refiere En lugar de los mentirosos O algo así La verdad es que me acuerdo Cuando se presentó este juego Que se dijo que la arena Iba a ser una parte más del combate Y tal Y es cierto O sea, no es que sea mentira Es cierto Pero es algo ultra mega puntual ¿Sabes? Cuando estás ahí en una posición Y puedes disparar a un cristal O lo que sea Y ya Realmente Eso es todo lo que haces con la arena Y cuando se presentó Pues eso Le dieron muchísimo hincapié Al tema de la arena Y tal y cual Y al final Pues la verdad es que Quitando tres ocasiones O cuatro ¿Sabes? Como aquí Que no eres realmente listo Joder No me acordaba de esto ¿En serio? ¿Vas a sobrevivir? ¡Una polla! Ya me da igual que seas Vamos El mejor soldado del mundo ¿Sabes? O sea, esa velocidad A la que iban No te agarras con una mano Pero ni, vamos Ni el T-1000 De Terminator ¿Sabes? Pero bueno Igual Hay que darle espectacularidad Sí, joder Alegrate de que solo tienes un corte ¿Sabes? Alegrate de que no estás muerto Porque tela Vamos a dejarlo por aquí Capítulo 6 Está mal, ¿no? Nos pasamos tres el primero Y esta vez nos hemos pasado dos Tengo que encontrar un fusil Así que nada más Ale Hasta el siguiente vídeo Sí, alguien le va a hacer así ¿Sabes? Yo